Gastronomía, viajes, moda, belleza, tecnología y más en un solo programa, Zona Joven. Todos los miércoles por tu canal favorito, Eurolatina Televisión, a partir de las 20, 30 horas. Te esperamos cada semana para estar más cerca de ti. www.zonajovencolombia.com Nuestra plataforma informativa. Encontrarás perfiles, notas, noticias y conexión con nuestras redes oficiales del programa. Únete y haz parte de nuestra comunidad Zoner. Te aseguramos diversión y mucha información de tu interés. Nuestra plataforma informativa. Hola, hola Zoners. Bienvenidos una vez más al programa favorito de cada ocho días por el canal que está más cerca de ti. Aleja, ¿cómo estás? Eric, televidentes, bienvenidos una vez más a este su canal. Tenemos la mejor información cargado de gran energía, todo para estar más cerca de ustedes. Y es que el programa de hoy va a estar cargado de excelentes notas que ninguno de ustedes se puede perder, Aleja. Y así que comenzamos también o les damos un adelantico. Pues hoy vamos a hablar también sobre una plaza ubicada en Madrid que tiene más de 400 años. Imagínate, Eric. Y también, si usted desea saber qué tipo de cuerpo tiene, bueno, no se despegue que aquí le contamos. A través del dibujo anime, un artista ha retratado más de 100 deportistas y aquí en Zona Joven lo vamos a ver en pocos minutos. Hoy conoceremos uno de los museos más antiguos de América, quien por medio de sus salas de exposición nos mostrará el arte y la cultura latinoamericana. Venga Aleja, ¿y a usted le gustan las almohábanas? Me encantan las almohábanas, son mis favoritas. Bueno, porque aquí en Zona Joven también les vamos a enseñar a todos ustedes a preparar unas deliciosas almohábanas caseras en pocos minutos. Bueno, hoy estamos bomba de información, así que comencemos de una vez. Ahora sí, televidentes y Aleja, comenzamos con las notas. Les cuento a todos ustedes que hace más de cinco siglos Felipe II declaró la villa como la capital de España. Así que si ustedes visitan Madrid, no se pueden perder ese lugar turístico. En la Plaza Mayor, donde estuvo nuestra periodista Andrea Mera, se celebran grandes celebraciones como la fiesta de San Isidro, es recordada por sus habitantes por la Navidad y por el toque arquitectónico en arcos que le dan algo particular a esa plaza que en toda la ciudad. Así que si usted quiere ver de qué se trata, bueno, no se despegue que ya vamos a ver esta nota. Si estás visitando Madrid, no puedes dejar de pasarte a ver esta gran plaza portificada, declarada Bien de Interés Cultural, y su origen se remonta a los tiempos en el que la villa, por decisión de Felipe II, se convirtió en la capital de España. Entre 2017 y 2019 se han celebrado los 400 años de esta plaza mayor. Bienvenidos a seguir conociendo el mundo entero aquí en Zona Joven. Les cuento que la Plaza Mayor de Madrid es un rectángulo totalmente peatonalizado de 120 por 94 metros. Se accede a ella a través de 10 entradas situadas en sus cuatro lados, la mayoría de ellas en forma de arco. Hola Brasil, estamos aquí en Madrid, en la Plaza Mayor. Lindo, cosa linda, personas maravillosas aquí, personas que nos tratan muy bien. Quiero que todos vengan para acá, vengan para acá, para Madrid, que usted no va a se arrepender. Lindo, comida maravillosa, mucha bebida, demais, muy buena. La noche maravillosa. Esta plaza a mí me recuerda sobre todo a la Navidad. Es un sitio donde siempre de niño, incluso hay películas antiguas que recuerda a los puestecitos que ponen, que son como casetas de Navidad. Y bueno, me recuerda eso a la Navidad. Es una plaza que sobre todo tiene mucho ambiente en esa fecha. Y bueno, las fiestas de San Isidro y demás también tiene cosas. Efectivamente, Benistar, esta zona de Madrid, histórica de Madrid, esta plaza, con sus arcos, con sus bares. Son un poco caros los bares de por aquí. A lo mejor tenéis que ir a uno que está más detrás, pero bueno. Los locales de esta gran plaza mayor de Madrid conservan el sabor de tiempos pasados. Sus tiendas están dedicadas al coleccionismo, la numismática y filatería, sombreros, telas y más recientemente, algunos de souvenirs. Porque hoy esta plaza peatonalizada es visita obligada para todos los turistas. Ustedes ya saben, síganos a través de todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. Nosotros seguimos descubriendo los rincones más encantadores del mundo. Bye, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, André, por esta excelente nota que nos traes desde Madrid. Definitivamente, Aleja, es súper interesante conocer estas construcciones antiguas de una ciudad tan importante como Madrid y que también es un lugar turístico. Así es, Eric. Vamos conociendo el valor tan importante de estos lugares y los invitamos a que interactúen con nosotros y nos cuenten si los conocen, qué otros sitios han ido. Y también, si ustedes tienen foto en alguno de estos lugares, pues en esta plaza, nos la envíen y nos etiqueten también. Increíble, ahí ya conocen un poquito sobre este lugar para que también se animen y vayan, pero venga, Aleja, cambiando así rápidamente de tema, les quiero contar a todos ustedes que hay que cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, alimentarnos, muy saludable, comer frutas, verduras, pero también es muy importante conocer qué tipo de cuerpo tenemos. Bueno, eso es bien interesante, Eric y televidentes, porque en realidad yo no sé qué tipo de cuerpo tengo. Así que me muero de ganas por ver esta nota y conocerla, así que no se despeguen. Hola, hola Zoner, soy Dani Álvarez, bienvenidos una vez más a esto que es Zona Joven Colombia. Hoy vamos a estar hablando sobre temas de salud, sobre temas fitness, ya que es una realidad que en nuestro país se hizo la apertura oficial de la mayoría de los centros de acondicionamiento físico o de los gimnasios. Y también es una realidad que todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido el propósito de mejorar nuestra figura, subir de peso, reducir porcentaje de grasa corporal, aumentar masa muscular, marcación, entre otros objetivos. Pero hay una información que omitimos por falta de conocimiento, y es identificar cuál es nuestro somatotipo de cuerpo o nuestro tipo de cuerpo. Si quieres saber cuáles son estos tres tipos de cuerpo, aquí te los traigo. Y vamos a comenzar con las características de los ectomorfos. Ellos son personas con tendencia a ser delgados, poseen huesos con poca densidad, extremidades largas, músculos también alargados. Son personas con hombros pequeños y poca o muy poca grasa corporal. A ellos se les dificulta ganar peso por su metabolismo, el cual es muy rápido, y también porque queman calorías fácilmente. Ellos no producen ni músculo ni grasa. Las recomendaciones para los ectomorfos es tener una alimentación hipercalórica, lo que quiere decir una alimentación de calidad, con muy buena cantidad de vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos, para que puedan tener una muy buena recuperación muscular. Se recomienda tener un entrenamiento intenso para la hipertrofia muscular, y en el momento de la recuperación del músculo, se puede empezar a subir de peso. Se recomienda a los ectomorfos nunca realizar dietas y tampoco aplicar tanto cardio entre sus entrenamientos. Y continuamos con el segundo somatotipo o tipo de cuerpo, el cual corresponde a los mesomorfos. Ellos son personas las cuales están en un punto medio entre los ectomorfos y los endomorfos. Ellos tienen tendencia a crear músculo de forma más fácil, rápida y notoria. Cuentan con piernas fuertes, hombros anchos y cinturas estrechas. En general, tienen poca grasa y son personas consideradas con un metabolismo normal. Tienen la predisposición a crear músculo y no grasa. Los consejos para los mesomorfos, que son personas con tendencia a crear músculo y no grasa, es igualmente tener entrenamientos intensos para la hipertrofia muscular. Pero ellos sí necesitan cuidarse un poco más de la alimentación que los ectomorfos, evitando harinas o carbohidratos innecesarios para poder obtener una marcación mucho más fácil, rápida y notoria. También pueden aplicar cardio ocasional. Y vamos con el tercero y último somatotipo o tipo de cuerpo, el cual le corresponde a los endomorfos. Los endomorfos son personas con tendencia a tener cuerpos redondeados o con forma de pera. Tienen la tendencia de acumular grasa de forma mucho más fácil, sobre todo en piernas y brazos. Ellos poseen un metabolismo lento o bastante lento y aprovechan más los alimentos y nutrientes consumidos. Con gran facilidad pueden subir de masa muscular y están predispuestos a crear músculo y grasa al mismo tiempo. Los endomorfos son personas que tienen que sentirse orgullosos por su tipo de cuerpo, porque son personas que con mucha facilidad crean músculo. Pero para ellos es muy fundamental o casi que obligatorio aplicar el cardio, evitar consumir ciertos alimentos, someterse a dietas para que puedan obtener resultados de no solamente subir de masa muscular, sino al mismo tiempo reducir o quemar la grasa corporal. Y bueno, soners, así hemos llegado al final de la información. Espero que hayan podido identificar qué tipo o somatotipo de cuerpo son. Recuerden que el deporte es salud. Soy Dani Álvarez y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Aleja, ¿ahora ya sabes qué tipo de cuerpo tienes? Ya lo sé. Ustedes no olviden compartir todos estos datos con sus conocidos, con sus amigos, con su familia, porque es muy importante conocer nuestro cuerpo si queremos más brazo, más pierna y así llevar a cabo y tener esa figura que siempre hemos deseado. Claro que sí, nuestro cuerpo es lo primero, es lo primordial. Y continuando con un poco más de información, les cuento que un diseñador gráfico no logró participar de los Juegos Olímpicos, ese era su sueño, pero él se ideó una forma para poder cumplir esta meta ideal. Pues les cuento a todos ustedes que este diseñador gráfico se puso en la tarea a través del anime a retratar a deportistas colombianos desde el año 2019, entre ellos Mariana Pajón, que es corredora de BMX y Bicicross. De distintas maneras puedes hacer realidad tus sueños y aquí te demostramos cómo. Carlos Jaime Rocha Díaz es un diseñador gráfico y de artes plásticas que al ver que su sueño de competir en los Juegos Olímpicos no se pudo, eligió cumplirlo a través de sus ilustraciones. ¡Hey Zoners! Una vez más me encuentro en Cali y es porque me encuentro con este maravilloso artista, teniendo en cuenta que estamos a menos de dos meses de las Olimpiadas más importantes del mundo, que son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2021. Y él es Carlos, un ilustrador que ha hecho en anime a más de 100 deportistas de Colombia que nos han regalado demasiadas alegrías. Pero creo que tú mismo nos cuentes quién es Carlos y de qué trata tu proyecto. Hola Zoners, mucho gusto. Soy Carlos Jaime Rocha Díaz, soy diseñor gráfico y artista plástico. Bueno, me encanta mucho el tema deportivo y desde pequeño siempre me incliné mucho por el arte anime. Y bueno, creo que empecé a fundir estas dos disciplinas, estas dos profesiones y pues el resultado son 100 superhéroes olímpicos. Bueno, ¿por qué irte por el arte anime y no por, digamos, caricaturas o superhéroes? Bueno, el anime creo que tuvo demasiada fuerza para la generación de los 80 y los 90 acá en Colombia. El cómic no tuvo de pronto tanta fuerza, por eso es que la gran mayoría de chicos de pronto les gusta hacer mucho el tipo de línea Dragon Ball, Naruto, Pokémon. A mí me gustó mucho eso y desde los 16 años empecé a crear mi propia línea, Ligre de Sable. Y bueno, eso pues me ha servido para tener mi propia línea y llevarlo a los diferentes deportistas y que pues se vean ellos como muy ellos, pero con ese toque anime. Bueno, ahí tú mencionas algo muy importante y es lo de Ligre. Que me contaste de que es como la fusión de dos animales que no se producen y has hecho algunas animaciones de eso. Pero hablemos de tu proyecto. ¿Quién fue la primer deportista que dibujaste? ¿Cuál fue la última? ¿Cuál ha sido el más difícil? Cuéntanos un poco. Bueno, el proyecto como tal, pues lo comencé a trabajar desde el 2019. Arranqué con ocho deportistas. La primera que ilustré fue Mariana Pajón. En esta totalidad de 100, digamos que los que me ha costado un poco más de trabajo son los deportistas que tienen algún tipo de herramienta para trabajar. En el caso de los deportistas de silla de ruedas o los de ciclismo. Porque pues me suma casi medio personaje ilustrarlos. La última que diseñé es Saskia Loreta Van Erben García. Ella es una esgrimista y es de doble nacionalidad. Y bueno, es una caleña muy divina y excelente deportista. Bueno, hace siempre en Colombia hay más de mil deportistas. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos o de hablar con algunos que conocen de tu proyecto y dicen ¿Pero por qué a ellos y no a mí? ¿Cómo hace para elegir? Cuéntanos tú mismo, ya que te tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo haces para elegir a estos deportistas de tantos que hay? Bueno, esta pregunta me agrada demasiado porque realmente es algo muy aleatorio, es algo muy espontáneo, es algo muy chévere. Digamos que la filosofía mía como artista es que hay que darle la oportunidad a todo el mundo. Obviamente comienzo como por los más top, pero digamos que los mismos deportistas son los que se han encargado de escribirme o algún familiar de ellos, la esposa o la mamá. Me dice, mira, mi hijo o mi hija o mi esposo practican algún tipo de deporte. ¿Qué hago yo? ¿Cuánto te tengo que pagar para pertenecer a este grupo? Sí, en serio, me han preguntado que cuánto cobro. Yo realmente no les he cobrado ni un quinto. Y les digo, no, lo único que tienes que hacer es regálame una foto tuya y tarda un poco, te ilustro y ya. Así de fácil. Muy fácil, además es que es fabuloso. Pero también haces deportistas paralímpicos. ¿Cómo llegas a tomar la decisión de hacerlos cuando iniciaste, digamos, por los ocho medallistas olímpicos que tiene Colombia? Mariana Pajón, Catherine Ibargüen, ¿cómo pasas de ellos a los paralímpicos? Es una historia también muy linda. Ellos son conocidos como los imparables, es como su lema, su eslogan. Y para mí son súper humanos. Creo que son personas sin ninguna clase de limitación. A pesar de algún tipo de discapacidad, son personas que tienen una mentalidad demasiado poderosa y hacen cosas asombrosas. Pues no puedo decir inhumanas, pero son asombrosas que realmente a uno de pronto le costaría lograrlo hacer. He tenido la oportunidad de dibujar deportistas tanto de para powerlifting como de para natación y siento, creo que, una atracción especial por ellos. Creo que tienen muchas historias muy lindas e impresionantes por contar. De superación, por supuesto, que enseñan y le dan a uno como ese valor de continuar. ¿Qué viene para Carlos después de estos 100 deportistas, después de Tokio? ¿Qué proyecto tienes? Bueno, digamos que este proyecto también está pensado inteligentemente para poder presentarlo directamente en las manos de la Shonen Jam. Es la revista editorial que publica a todos los mangakas en Japón. Lo ideal es poderme yo convertir en mangaka y llevarles todo este bonito contenido deportivo a los japoneses y decirles, oiga, qué chévere, podamos crear a futuro un anime, series animadas, películas, todo en cuanto a contenido dedicado a los colombianos. Y en cuanto a los deportistas que no he logrado ilustrar, lo ideal es que esta iniciativa le dé la bienvenida a varios artistas y que se quieran sumar y que me colaboren también ellos a dibujar y a lanzar trazos y poder completar esta colección de deportistas colombianos y a nivel mundial. Lo que me contaste es que también te han buscado de varias partes del mundo, así que esto es un proyecto imparable. Vamos antes de finalizar a conocer un poco más de ti. ¿Cuántos años tiene Carlos? 28 años. ¿Soltero, casado, comprometido, divorciado, común? Soltero. Ya saben, Soners. ¿Qué te gusta? ¿El día o la noche? Me gusta la noche. ¿Playa, desierto o montañas? Las montañas. ¿Chocolate blanco o chocolate negro? Chocolate negro. Bueno, y ahorita, ¿cómo aparece Carlos en Juegos Sociales? Claro que sí, en Facebook me pueden conseguir como Carlos Jaime Rocha Díaz y en Instagram, mi nombre artístico es K Jarody, que son las siglas de mi nombre, pero K con K y la parte de Jarody es con H, K Jarody Kun. Bueno, ya saben, para que lo sigan y conozcan este maravilloso proyecto, yo me despido y les digo que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia y además de que sigan conectados de artistas como este aquí en Zona Joven Colombia. Chao, chao. Jaime, muchas felicitaciones, excelente trabajo y de parte de todo el equipo de Zona Joven te enviamos un fuerte abrazo. Así es, Jaime, te mandamos la mejor energía. Bueno, y al inicio del programa les hicimos un pequeño abre bocas de un museo ubicado en Colombia. Pues les cuento a todos ustedes que este museo fue fundado por ley a mediados del siglo XVIII. A través de sus exposiciones encontramos piezas que tienen siglos y siglos y aquí en la sección Nuestra Tierra lo traemos. Veamos. Hola, soners. Me encuentro en el Museo Nacional de Colombia. Les cuento que este es el museo más antiguo del país y aprovechando la visita aquí en la capital. Y en este bello lugar les vamos a mostrar las colecciones que aquí tienen, que se dividen en arte, historia, etnografía, arqueología. Así que ustedes muy pendientes. Fundado por ley del primer congreso de la república el 28 de julio de 1823, el Museo Nacional de Colombia se convierte en el más antiguo de los museos del país y uno de los más antiguos de América. Durante casi dos siglos se ha consagrado a la conservación y divulgación de testimonios representativos de los valores culturales de la nación. Abrió sus puertas al público el 4 de julio de 1824, fecha en que el vicepresidente general Francisco de Paula Santander lo declaró oficialmente creado. El Museo Nacional se instaló inicialmente en la Casa Botánica, la cual albergaba la colección de historia natural reunida por José Celestino Mutis. Con el transcurso del tiempo a estas piezas se le sumaron otras de carácter arqueológico, histórico y artístico. Entre los años 1989 y 2001 se adelantó el proyecto de restauración integral del edificio, que culminó el primer semestre del 2001 y fue inaugurado oficialmente el 28 de julio con la apertura de la totalidad de las salas de exhibición del museo, con un total de 17 salas de exposición permanente repartida en tres niveles, en las cuales se exhiben alrededor de 2.500 obras y objetos y símbolos de la historia y patrimonio nacional. Un recorrido de varias horas donde se observa y se aprende mucho de la cultura e historia de hace miles y millones de años. ¡Gracias por ver el video! Hola, nosotros somos Zona Joven y ahora estamos más cerca de ti a través de Eurolatina Televisión. Sintonizanos a través de la TDT de España y no te lo pierdas, todos los miércoles a las 20.30 horas. ¡Te esperamos! Bueno y para finalizar con el programa de hoy, les traemos una comida deliciosa, típica colombiana, rellena de queso y súper esponjositas. Claro que sí, les estamos hablando de las almohábanas, este alimento que se conoce mucho en lugares o en algunos departamentos como Boyacá, Cauca, Valle del Cauca, que es parecido al pan de bono, pero es que este tiene un saborcito más exquisito. No, y ellas traen un plus, muchas vienen rellenas de dulce de guayaba o arequipe, son extremadamente deliciosas. Ustedes no se pueden despegar ni un instante para que aprendan a preparar estas deliciosas almohábanas caseras aquí en Zona Joven. Hola Zoners, bienvenidos a esta sección llamada El Chef, el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas almohábanas, ¡acompáñenme! Bueno Zoners, primero que todo precalentamos nuestro horno a 190 grados, lo precalentamos mientras comenzamos nuestra preparación. Importantísimo lavarse las manos antes de comenzar a cocinar. Estos son los ingredientes para nuestras almohábanas campesinas. 150 gramos de harina de trigo o harina de maíz, yo en este caso elegí harina de maíz. 150 gramos de queso costeño, queso cuajada o queso campesino, yo elegí queso campesino. 1 huevo, 20 cucharadas de leche o 250 miligramos, azúcar, polvo para hornear o bicarbonato de sodio, sal y un bowl donde mezclar. Esto es importantísimo, aquí vamos a echar todos los ingredientes. Vamos a incorporar los ingredientes secos. 150 gramos de harina de maíz. 2 cucharadas de azúcar, 1 pizca de bicarbonato de sodio o polvo para hornear, 1 pizca de sal y procedemos a revolver. Aplastamos un poco para que el queso se incorpore. Y con un batidor de su preferencia vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Luego de que la mezcla quede así, con las manos limpias vamos a amasar. Nos ponemos nuestro guante protector, lo haremos con cuidado y sacamos. Un momento, llevamos preso. Cerramos aquí. Después de lavarnos las manos, nos secamos. Y luego vamos a agarrar la masa, después de tenerlo engrasado. Y vamos a hacer bolitas. Luego ya tenemos nuestras almohadas, tenemos nuestro guante. Primero abrimos el horno, lo podemos ver. Y agarramos. Y directamente para el horno. Después de 35 minutos, vamos a sacar nuestras almohadas. Guau. Hermosas. Vamos a emplatarlas. Aquí un factor importante es echarle un poquito de huevo encima. Para que tengan ese doradito, ese brillo. Bueno, aquí ya tenemos nuestras almohadas. Vamos a emplatar este bello, hermoso palata. Soners, vamos a probar mi creación. Estas deliciosas almohadas. Si quieren ver más recetas como estas, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. Soners, esperamos mostrarles muchos más platillos aquí en nuestro programa. Y recuerden que estamos en nuestra página web como www.zonajovencolombia.com Hay que poner en práctica esta receta tan deliciosa. Lo voy a hacer y ahí les voy contando cómo me va con las almohadas. Así es, Aleja, ya te veremos. Lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerden visitar nuestro canal de YouTube, activar la campana de notificaciones y recibir el mejor contenido de Colombia, España e incluso desde China. Sí, y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como aparecemos en Facebook como Zona Joven Colombia, en Instagram, arroba Zona Joven y en Twitter, arroba Zona Joven Col. Y esto ha sido Zona Joven, chao, chao. Ahora en exclusiva Zona Joven por Euro Latina Televisión. Sintonizanos por la TDT España, ahora Madrid, Valencia y Alicante súper conectados con nuestro magazine. Invitados especiales, moda, tecnología, viajes, cocina y más en Zona Joven. No te lo pierdas todos los miércoles a las 20.30 horas. ¡Gracias!